Muy buenas tardes, los invitamos a que visiten nuestro stand de FIMIC para poderles mostrar nuestra tecnología en el filtrado de plásticos contaminados. Nos especializamos en el post-consumo y en el plástico post-industrial también. Dado que los materiales hoy ya vienen más contaminados antes, necesitamos un sistema que realmente funcione en el pelletizado de este tipo de materiales. Los esperamos aquí en el stand número 635 del pabellón italiano. Gracias.